¿Qué animal sueños tenés? ¡Un koala bebé! ¡Cao, cao! Es un dulce koala bebé ¡Cao, cao! Cariñoso y guantón al ave ¡Cao, cao! En sí vive, le chifla bebé ¡Cao, cao! Lo tendrás que mimar y querer ¡Cao, cao! ¡Es hora de dormir! ¡Dulces sueños, cao, cao! ¡La pez! ¡Cao, cao!